Y yo no sé si está bien o yo no sé si está mal Pero como un loco me tiene volviendo hacia atrás Y yo no sé si está bien o yo no sé si está mal Pero como un loco me tiene volviendo hacia atrás Quiero que me busquen, como no la busco a ella Porque aunque no se note, siempre eres muy necio, muy necio Te busqué por la ciudad, cuando él te hizo llorar No me tuviste en cuenta, dime lo que significó para ti Llegó a tu hermosa y una llamada perdida Lo que pagué por alguien y por mi camino Aquella escuela si te recuerdo es triste, por favor Me va a decir que ser tu hermosa y alguien te lo hizo como yo a decir Y yo no sé si está bien o yo no sé si está mal Pero como un loco me tiene volviendo hacia atrás Y yo no sé si está bien o yo no sé si está mal Pero como un loco me tiene volviendo hacia atrás Quiero que me busquen, como no la busco a ella Porque aunque no se note, siempre eres muy necio, muy necio Me levanté y te recordé, pero prometí no ir más atrás usted Pero en la tarde ser y si me agarras sed me vuelve a confundir hasta el amanecer Yo si te pienso como nadie te piensa y no lo es por intenso Pero tú me das fuerzas, no me cierro, pero tú no me cierras Porque me metas eso, que sea tan sincera Y si te acuerdas de mí, no te preocupes mami Siempre te esperaré, aquí, aquí Quiero que me busquen, como yo la busco a ella Porque aunque no se note, siempre eres muy necio, muy necio Quiero que me busquen, como yo la busco a ella Porque aunque no se note, siempre eres muy necio, muy necio Y yo le doy, con favor Porque aunque no se note, no eres muy necio Pauli y Lona, conmigo a ella Nos trajo de vuelta, nunca nos fuimos Porque aunque no se note, siempre eres muy necio, muy necio Gracias por ver el video